Para facilitar el envío de documentos, los dispositivos de la serie DX permiten registrar destinos en la libreta de direcciones, de tal forma que posteriormente podemos seleccionar estos destinatarios directamente con un solo clic. Desde la pantalla de inicio pulsamos el botón de Configuración, seleccionamos Opciones de dispositivo y pulsamos el botón Establecer destino. En la pantalla que aparece pulsamos el botón Guardar destino. Pulsando la flecha del campo donde aparece Todas listas de direcciones, se desplegará un listado de las diferentes listas de direcciones disponibles. Hay hasta 10 listas de direcciones diferentes. Ahora pulsamos sobre el botón Guardar nuevo destino y seleccionamos el tipo de destinatario que queremos incorporar a la libreta de direcciones.